Buenos días, bienvenidos al tema de PhoneGap Build, cómo configurar para generar aplicaciones de iOS. Lo que vamos a hacer es ver qué ficheros son necesarios para configurar PhoneGap Build, obtendremos los certificados de desarrolladores de Apple y un perfil de suministro. Con ellos podremos configurar PhoneGap Build y compilar una aplicación nativa para iOS. Cuando subimos los ficheros de HTML5, JavaScript y CSS a PhoneGap Build, vimos que no obteníamos o no tuvimos una aplicación para iOS. Aparece el mensaje no key selected y obtenemos un botoncito de error, no tenemos compilado para iOS. Si pinchamos en no key selected podemos añadir una clave y nos pide tres elementos. El título identificador, podemos poner cualquiera puesto que podemos tener varias claves, un certificado desarrollador de Apple que lo necesitaremos en formato P12 y un perfil de suministro, en inglés un Provisioning Profile. Vamos a ver cómo se obtiene. Los pasos son los siguientes, obtendremos primero un identificador de Apple, podremos con él unirnos al Apple Developer Program para obtener un certificado de desarrollador. Después registraremos nuestro dispositivo y por fin podremos obtener un perfil de suministro. Con el certificado de desarrollador y el perfil de suministro configuraremos PhoneGap Build. Para el identificador de Apple, los usuarios que ya lo son, que tienen cuenta en iCloud o en Apple Store, pueden utilizar su mismo identificador. Los que no tengan identificador de Apple pueden registrarse aquí de forma gratuita. Para la licencia de desarrollo, es necesario unirse, como decíamos, a Apple Developer Program en este URL. Hay que elegir entre desarrollador independiente o empresa de desarrollo, es suficiente con desarrollador independiente. Tiene un coste actualmente de 99 dólares al año. Apple proporciona dos tipos de certificado, uno de desarrollador y otro de distribuidor. Solo necesitamos el primero. El primero es porque todas las aplicaciones han de estar firmadas con un certificado, tanto para ejecutar en un dispositivo Apple como para publicar en el Apple Store. Como nosotros queremos ejecutar, es suficiente con el certificado de desarrollador. Para obtener el certificado, vamos a la web del iOS Provisioning Portal. Pulsamos en MementCenter y nos registramos con nuestro identificador de Apple. En la ventana que nos aparece, seleccionamos Certificates, Identifies and Profiles. Posteriormente, nos aparece a la derecha una ventana, una barra como esta de herramientas, pulsamos en Certificates, se despliega este menú, pulsamos en Developend y pulsamos el botón Añadir. Seleccionamos iOS App Developer y Continuar. Entonces, se nos va a solicitar un archivo CSR, un Certificate Signing Request o Solicitud de Firma de Certificado. Vienen las instrucciones de cómo hacerlo que vamos a ver brevemente. El porqué de este fichero es porque hay muchas herramientas de gestión de certificados y tienen que estar protegidas en el sistema operativo. En algunas, como Mac OS, vienen incluidas el acceso a llaveros, pero en otras hay que instalarlas, por ejemplo, en Windows y en Ubuntu hay que poner herramientas externas. Vale OpenSSL o los gestores de certificados de nuestro browser de web favorito, Internet Explorer, Fiverr, Chrome, Opera, el que nos guste. Yendo a propiedades avanzadas, en cualquiera de ellos, en gestor de certificados, podemos hacer lo mismo que vamos a mostrar aquí en el acceso a llavero. Para generar el CSR, en cualquiera de ellos, accedemos en aplicaciones de utilidades para el acceso a llaveros. En el menú principal que nos aparece, pulsamos de acceso a llaveros, pulsamos en asistente para certificados, se nos explica este menú y pinchamos en solicitar un certificado de una autoridad de certificación. En el resto de gestores de otros sistemas operativos, el proceso es similar. Siempre habrá una solicitud de certificado de autoridad de certificación. O sea, nos aparece un formulario en el que nos piden una cuenta de correo para mandarnos la información. Elegimos un nombre, con él se nos conocerá en la aplicación y vamos a pulsar en guardar en disco. Necesitamos el fichero. Al pulsar en continue, obtenemos el fichero CSR. Ya podemos volver a la web de desarrolladores de Apple y subir el fichero que hemos obtenido. Pulsamos el botón generate y ya tenemos un certificado listo para instalar. Lo descargamos pulsando en download y salvamos un fichero con extensión .cer. Este fichero conviene hacer una copia de seguridad y mantenerlo a buen recaudo. Al hacer doble clic sobre este fichero, se nos va a disparar en el Mac el acceso a llaveros y se va a incluir. En los otros sistemas operativos tenemos que ir al gestor de las autoridades e incluirlo quizá a mano o a lo mejor haciendo también doble clic. Pulsamos done y para proseguir. Volvemos a la web y en certificados de Belombe podemos ver nuestro certificado con la fecha de expiración. Si pinchamos en el certificado tendremos información adicional. Por ejemplo, un botón para revocarlo cuando no queremos que este certificado sea usado más o podemos pulsar en download para descargarlo. PhoneGap Build exige el formato P12. Entonces lo que tenemos que hacer es volver al gestor de autoridades de certificados, el acceso a llaveros en Mac o el de los browsers en Windows y en Ubuntu. Vamos a certificados y en el menú contextual, en el caso de acceso a llaveros, vemos nuestro certificado y en el menú contextual se nos desplieguen estas opciones. Seleccionamos exportar iPhone Developer Gabriel Huecas, que es el nombre que yo he dado a mi certificado. Ustedes tendrán iPhone Developer y el nombre que hayan puesto y entonces hay que seleccionar formato P12. Cuando demos a salvar nos van a pedir una clave que habrá que recordarla al subirlo a PhoneGap Build y cada vez que queramos utilizar este certificado en cualquier sitio. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Registrar el dispositivo. Nos volvemos a Member Center, volvemos a Certificate O2 Identifiers y a Profiles, seleccionamos Devices. En All pulsamos en Añadir, seleccionamos Register Device y vamos a introducir el nombre y el identificador UDID de nuestro dispositivo. Pinchamos Continue y luego Register. Respecto al identificador de dispositivo hay que introducir el UDID, que no hay que confundir con el número de serie o otros identificadores que tiene el dispositivo. Para obtenerle conectamos el dispositivo al ordenador y desde iTunes en la información del dispositivo suele mostrar el número de serie, pinchamos varias veces hasta que aparece UDID. Si disponemos un Mac podemos instalar Xcode y en la ventana Menú Windows Devices aparece el dispositivo cuando está conectado y su UDID directamente. Cortamos y pegamos en la web. Ya estamos en condiciones de obtener un perfil de suministro. Entramos en Provisión en Profile, otra vez en el Member Center. Vamos a la sección Provisión en Profile, pinchamos en Añadir, nos solicitan una serie de datos y bajamos un fichero generado. La extensión será .MobileProvisioning. Bajamos el perfil, pulsamos en Download, lo tenemos aquí, el perfil que tengo yo por ejemplo, en este caso yo soy un desarrollador pero dentro de una entidad de desarrollo es un poco distinto porque tenemos un administrador que me tiene que autorizar el Provisión en Profile. Si estamos como desarrolladores lo podemos hacer nosotros mismos. Cuando pinchamos en Download obtenemos el segundo fichero requerido. Podemos volver a PhoneGap Build y rellenar los campos que se nos solicitaban. He puesto como nombre GH1, subo el certificado P12 en la primera parte, en la segunda pongo el Provisión en Profile y pulsamos en Submit Key. Podemos también meter otro tipo de claves en PhoneGap Build, si vamos a nuestra cuenta Edit Account y en la pestaña Signing Keys podríamos ver nuestras claves que ya tenemos subidas, si desplegamos aquí podemos ver que para iOS podemos tener varias, lo mismo para Android y Windows Phone. Como Android y Windows Phone son capaces de generar paquetes de modo depuración, no necesitamos claves para obtenerlos. Vamos a la página principal, perdón, de PhoneGap Build y ya podemos dar a Recompilar todo, Rebuild All. En este caso habremos seleccionado nuestra clave que hemos insertado aquí y en un momentito obtendremos un punto IPA que podremos descargar en nuestro dispositivo. La forma más fácil es poner un lector QR o BIDI en nuestro dispositivo y capturar esta imagen, automáticamente se baja la aplicación y la instala. Eso es todo, buenos días.